La Palabra Y mis versos que ahora labra en este instrumento son Si no alcanza mi visión y nunca me dé alcanzar Va a poder interpretar el pensar de Víctor Jarr Quien dijera en su pregaria, yo no canto por cantar Como se escuchan tus sones, con tonos de consecuencia De verdad y de paciencia, de cantar sin más presiones No canto por ilusiones, hijo del amante de Dios Ni canto porque entre dos sea el camino menos largo No canto ni por encargo, ni por tener buena voz Canto porque el sentimiento, canto porque la amistad Canto por la realidad, canto por el sufrimiento Canto porque su talento en la música desgarra Canto porque las amarras se soltarán de la gente Se le oyó decir ausente Canto porque la amistad Canto porque la amistad Canto porque la amistad Tu vida encaminada por un ideal diferente Por estar entre la gente a la muerte fue llevada Y no pudo ser librada de la fuerza y la opresión Que ha apretado el corazón Tu canto hoy día se afer Porque cantarle a la tierra Tiene sentido y razón Y yo no, canto por cantar y por tener buena voz Canto porque la guitarra tiene sentido y razón Y yo no, canto por cantar y por tener buena voz Canto porque la guitarra tiene sentido y razón Y yo no, canto por cantar y por tener buena voz